Música Tan solo pude darte ausencia Y allá en el borde de tu abismo Sufriéndote dejé, sin culpa abandoné Los trámites penosos del amor Pecado de no haber nacido Con la suerte de un alma buena No tengo la intención de pedirte perdón No hay sitio para dos en el dolor Canciones que estropean el olvido Mentiras cobardes de aquel que te ha herido Jamás ocupará mi pensamiento La inútil demora del remordimiento Yo soy la que te dice que estás solo Que no hay en la vida ni un solo tesoro No tengo la intención de darte mi perdón Jamás, jamás, jamás Y allá en la vida ni un soloor